Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso, Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo. Nuestro mundo. Se enlazan con este noticiario en la República Mexicana, en los Estados Unidos y a quienes ya encendieron sus redes sociodigitales de radioeducación de Facebook, Twitter y YouTube para vernos y escucharnos. Comenzamos. Y la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordena el retiro parcial de la conferencia matutina del pasado 27 de marzo, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama a no votar por el bloque conservador. A unas horas de que concluya su gestión y para atizar el diferendo con el mandatario federal, el consejero Ciro Murayama se manifestó de acuerdo con ese proyecto elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso. Y será esta tarde cuando sesione la Junta de Coordinación Política para intentar alcanzar un acuerdo en la elección de los cuatro consejeros que renovarán el Consejo General del INE. De lo contrario, mañana tendrá que realizarse el proceso de insaculación. El Banco de México sube la tasa de interés en 25 puntos base, con lo que llega a 11.25%, con lo que alcanza su nivel más alto, aunque el aumento fue menor a las últimas decisiones de este tipo que buscan frenar la escalada inflacionaria. Todos los funcionarios relacionados con el tema migratorio se mantendrán en su cargo hasta que haya resultado de las investigaciones. Así lo afirmó esta mañana el presidente López Obrador al garantizar que en esta tragedia no habrá impunidad. En el mundo, anualmente se generan 200 millones de toneladas de basura, de la cual solo el 45% se gestiona, indica la ONU, al conmemorarse por primera vez el Día Internacional de Cero Desechos. Fue detenido y puesto bajo arresto en Rusia el periodista del diario estadounidense The Wall Street Journal, Evan Gerkovich, acusado de espionaje. Estados Unidos condena el arresto del reportero y pide a sus ciudadanos en Rusia salir inmediatamente de ese país. En Bielorrusia fue arrestado el padre ruso, separado de su familia, por unos dibujos de la niña contra la ofensiva en Ucrania. Será entregado a Rusia, donde fue condenado a dos años de cárcel. Regresó a Brasil el expresidente Jair Bolsonaro y advierte que vigilará de cerca la gestión del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y en San Lázaro parece que todos están a la espera de que corra la suerte antes que lograr un consenso en torno a la elección de los cuatro consejeros del INE. Los legisladores tienen todo lo que resta de este jueves hasta las 12 de la noche para ponerse de acuerdo. De no lograrse, mañana tendrían que ponerse de acuerdo respecto a cómo realizar la tómbola, la famosa tómbola o insaculación. En caso de que tampoco haya acuerdo, el próximo lunes la Suprema Corte de Justicia sería la que tendría que hacer esta insaculación. Previo a estos momentos de tensión, los todavía consejeros electorales del INE piden que se retire de la difusión de la mañanera el extracto en el que el presidente López Obrador llamó a no votar por el bloque conservador, esto como parte de su plan C. Y ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Víctor Bárcenas, quien tiene los detalles. Víctor, bienvenido. Tu micrófono, Víctor. Ahí estamos ya. Buenas tardes, te decía. Que sigue esta confrontación entre el Instituto Nacional Electoral con el gobierno federal, a petición de la senadora panista Kenia López Rabadán, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar de la conferencia mañanera del pasado 27 de marzo la parte del contenido en el que expresa la posibilidad del plan C con un llamado a la ciudadanía para no darle un solo voto al bloque conservador y refrendar su respaldo a la cuarta transformación, como ya ocurrió con las elecciones que lo llevaron al poder en 2018. La senadora panista Kenia López Rabadán y el PRD impulsieron una queja en contra del presidente López Obrador por haber vulnerado, según esta argumentación, principios de equidad y neutralidad en la contienda. Por unanimidad, las consejeras electorales Claudia Zavala y Adriana Favela, así como el consejero Ciro Murayama, aprobaron conceder estas medidas cautelares ante la queja panista y respaldaron el dictamen de la unidad técnica de lo contencioso electoral que determinó que sí constituye una posible violación porque existe un llamado expreso al voto en el contexto de todo el proceso electoral que se lleva a cabo ahorita en Coahuila y el Estado de México. La consejera presidenta de la Comisión, Adriana Favela, expuso que dichas expresiones del presidente en el marco de las elecciones del Estado de México y Coahuila sí dañan porque los servidores públicos tienen la obligación de mantener su imparcialidad máxime si se trata del presidente de la República. Para el consejero Ciro Murayama, es procedente de la medida cautelar para ordenar que se retire el contenido parcial de la conferencia del 27 de marzo, dado que habla de este plan C, pues puede vulnerar el principio de equidad en la contienda. Vamos a escucharlo. En efecto, en la conferencia de prensa del Ejecutivo Federal del pasado 27 de marzo, se hizo referencia expresa al voto con frase, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores si a la transformación. Ese es el plan C, ya lo aplicamos en el 18, etc. El artículo 134 constitucional en su párrafo séptimo señala que los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Hasta ahora, los siete grupos parlamentarios ahí en la Cámara de Diputados en otro aspecto de este ámbito electoral, pues siguen sin tener un acuerdo para llegar a un consenso y determinar la elección de los consejeros electorales que están por definirse en esta nueva etapa del INE, incluida la nueva presidenta que tendrá el órgano electoral, derivado de los 20 nombres que ya se conocen de los integrantes de las quintetas que presentó y avaló el Comité Técnico de Evaluación. Este jueves continúan las pláticas, a las 5 de la tarde están citados nuevamente para que en el Pleno de la Junta de Coordinación Política determinen si llegan a un consenso o no sobre estos nombres y en caso de que no lograrse este consenso, se activará el mecanismo para que en el Pleno de la Cámara de Diputados se celebre el proceso de insaculación o sorteo a fin de definir los cuatro espacios que deben tomar parte del órgano electoral a partir del próximo 4 de abril, que ya está citada la convocatoria para que estén tomando posición de su cargo estos nuevos espacios, cuatro nuevos consejeros en el INE. Pero está por definirse aún cuáles son los nombres, todavía no hay humo blanco, como decía ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, que solamente porque no hay acuerdo, pues sigue habiendo solo humo negro, no hay humo blanco todavía. Víctor, respecto a la primera parte de tu información, pues parece que les quedó la camisa, ¿no? Porque realmente, ¿quiénes son el bloque conservador? O sea, no se hace alusión directa a ningún partido político, ni a ninguna persona. En el bloque conservador puede entrar muchísima gente de muy diversos pensamientos políticos, ¿no? Pues sí, pareciera que está el bloque conservador incluso en el propio órgano electoral con estas determinaciones. Pues sí, porque les quedó pero perfecta la camisa. Oye, y respecto a la elección de los consejeros, ¿no hay ninguna quinteta que por ahí pueda lograr la gracia del consenso? No, el problema es que de entrada con la descalificación que hizo de seis aspirantes, una de las integrantes del Comité Técnico de Evaluación, de ahí se están agarrando la coalición Va por México para empezar descalificando y no construyendo posibilidades de acuerdos. Entonces, lo que planteaba el presidente de la Junta de Coordinación y Coordinador de Morena es que con iniciar descalificando personas de los 20 que están técnicamente avalados por un comité con siete integrantes y que solo uno lo descalificó, pues hay un poco entendimiento para poder generar el consenso. Que no empezaran con descalificando a los integrantes de este bloque de 20 posibles aspirantes y que podría darse una fluidez en la negociación, pero si de entrada estaban descartando a seis, era imposible que tengan un acuerdo y por lo tanto la salida de la insaculación es la que más se perfila porque no hay, digamos, no se mueven de este punto ni la oposición ni la parte de la mayoritaria de Morena y sus aliados. ¿Y si crees que se logre la insaculación en San Lázaro o tendrán que llegar hasta la Suprema Corte? El aspecto que pueda ser la Corte es la última salida, pero también estarían dándole esa potestad a la presidenta de la Corte, lo cual políticamente no le conviene tampoco al bloque de Morena, que sea en la Corte quien defina cuando están considerando que la presidenta del tribunal por el momento no tiene una postura de vanguardia, sino más bien se enfoca o se enlista en el bloque conservador. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor Bárcenas, y seguimos en contacto. Vas a tener unos días muy ajetreados. Buenas tardes, esperemos que pronto haya humo blanco. Gracias, hasta luego. Y este día también se dio a conocer que el abogado Netzaí Sandoval, quien está en una de estas quintetas para los candidatos del INE, fue espiado por el malware Pegasus durante su gestión al frente de la Defensoría del Pueblo. Netzaí Sandoval, él es el exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública y también su equipo, todos fueron espiados con este sistema Pegasus en el año 2021, al mismo tiempo que ellos estaban litigando 500 denuncias en contra de elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina por actos de tortura. Según el portal Animal Político, Netzaí Sandoval y su equipo también estaban llevando la defensa de Juana Hilda González, a quien se acusa en el caso del secuestro de Hugo Alberto Gualas, hijo de Isabel Miranda de Gualas. Y en el tema de la tragedia migrante en Ciudad Juárez, el abogado defensor de algunas víctimas acusó al delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, el contralmirante Salvador González Guerrero, de ser el responsable de dejar encerrados bajo llave a los migrantes en pleno incendio. Según la agencia AP, González Guerrero dio la orden por teléfono y en palabras textuales habría dicho, no, no, no les abran las rejas, déjalos. Por esos hechos, el abogado Jorge Vázquez Campbell presentó una demanda en la delegación de la Fiscalía General de la República. También denunció las redes de corrupción en contra de los migrantes a quienes amenazan con tenerlos detenidos por más de seis meses o dejarlos incomunicados si no pagan una cuota de salida de 500 dólares. Y luego de que la Fiscalía General de la República identificó a ocho personas probablemente responsables del incendio que hasta el momento ha provocado la muerte de 39 migrantes, se espera que este día sean liberadas la totalidad de las órdenes de aprehensión correspondientes. Entre las personas presuntamente implicadas están agentes federales y estatales de migración, elementos de una empresa de seguridad privada y una persona migrante a quien las autoridades responsabilizan directamente de haber iniciado el incendio. Ayer se solicitaron cuatro órdenes de detención en contra de algunas de las personas identificadas, quienes enfrentarán cargos por homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena, aunque se ha puntualizado que tras la investigación los cargos podrían extenderse a abuso de autoridad y malos tratos. Al filo de las tres de la tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, volverá a informar sobre los avances del caso en otra conferencia de prensa. Por lo pronto, esta mañana el presidente subrayó que no habrá renuncias ni remoción de funcionarios de migración hasta que las pesquisas continúen. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en el caso del incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que costó la vida a 39 personas, no quedará impune. El mandatario dijo que habló con el fiscal general de la nación, Alejandro Gertz Manero, a quien pidió que no haya consideraciones a la hora de hacer justicia. Hablé con el fiscal para pedirle de que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia. Respecto al destino del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, luego de esta tragedia, López Obrador pidió esperar los resultados de las investigaciones antes de que se tome alguna decisión. Todos van a esperar el resultado de la investigación. ¿Cómo corresponde? Va a ser la fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y en entrevista con los noticiarios Pulso de Radio Educación, el doctor Emilio López Reyes, él es experto en estudios de migración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, aseguró que los tres niveles de gobierno tienen responsabilidad en este incendio. El experto subrayó que la cadena de mando no puede cortarse en los custodios de una empresa de seguridad privada, que además fue contratada por el Instituto Nacional de Migración, un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación. Los tres niveles de gobierno en su forma tienen cierta responsabilidad. Como le comento, por parte del municipio se manifestó que se iban a limpiar las calles de migrantes, pues no es facultad del municipio, o sea, no le compete. O sea, al municipio le compete cuestiones de derechos humanos muy mínimas con las poblaciones migrantes. En el caso del gobierno del Estado, de igual forma, o sea, no le compete, le compete también cuestiones relacionadas con el tránsito de migrantes, sobre todo mexicanos y extranjeros muy poco. A quien le compete es al Instituto Nacional de Inmigración. Y aquí también es importante, o sea, se menciona que hay que buscar a los responsables. Los responsables deben ser una responsabilidad institucional, como ya mencionaba, ¿no? Tiene que acudir el comisionado de inmigración a aclarar la situación y no responsabilizar a este, ah, que es que se rentó una empresa privada de seguridad. Ah, claro, pero la renta le hizo una dependencia federal y el lugar en donde ocurrieron los hechos es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Entonces, aquí no hay cómo evadir mucho la responsabilidad. Ah, que se iniciaron el juego ahí adentro. Ok, ¿y por qué no ocurrió el protocolo de revisión de pertenencias? Es decir, ¿por qué no se les privó de elementos para que iniciaran el incendio? ¿Por qué estaba únicamente un agente de inmigración? O sea, aquí no hay mucho de dónde evadir la responsabilidad, ¿no? O sea, es el Estado, es la Federación y en particular esta dependencia, ¿no? También cuando se hacía el llamado a la Segovia, ok, si Segovia y Relaciones Exteriores, pero es un órgano desconcentrado. O sea, lo dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que la Comisión, pues, queda para el Instituto Nacional de Inmigración. Escuchábamos al doctor Emilio López Reyes, experto en estudios de migración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y otra vez, el Banco de México sube la tasa de interés en 25 puntos, base con lo que llega al 11.25%. Con esto, alcanza su nivel más alto, aunque el aumento fue menor a las últimas decisiones de este tipo que buscan frenar la escalada inflacionaria. La Junta de Gobierno del Banco de México determinó incrementar en 25 puntos, base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día y posicionarla en un nivel de 11.25%, con efectos a partir del 31 de marzo de 2023. Lo anterior derivado de que el nivel inflacionario global se mantiene en niveles elevados. De acuerdo con el anuncio de política monetaria del Instituto Central, la inflación subyacente se ha ajustado a la baja de manera gradual, teniendo que en la primera quincena de marzo la inflación general se ubicó en 7.12% y la subyacente en 8.15 puntos. Para el 2023 y 2024, las expectativas de inflación se incrementaron nuevamente. Asimismo, se destaca la influencia que ha tenido factores externos, como lo es la guerra Rusia-Ucrania, así como la turbulencia en los mercados financieros internacionales, concretamente el de Estados Unidos, en donde la perspectiva de crecimiento para 2023 apunta hacia una desaceleración. Ante ello, la Junta de Gobierno del Banco de México hace énfasis en advertir que desde la última determinación, las tasas de interés en México presentaron incrementos generalizados. El peso mexicano, después de exhibir una apreciación, recientemente registró volatilidad ante la mayor aversión hacia el riesgo. De cualquier manera, el Banco de México se mantendrá atento a la evolución de los efectos en los mercados financieros internacionales y cualquier posible impacto en el sistema financiero global, con todo y que la actividad económica nacional ha mostrado resiliencia ante un entorno externo complejo y a principios del 2023 continúa creciendo a un ritmo moderado. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira. Por su parte, el gobierno federal destacó la fortaleza de la economía mexicana al indicar que ha estado haciendo frente al escenario global que incluye la quiebra de instituciones financieras. México está resistiendo los efectos de la crisis económica y la quiebra de bancos internacionales, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó ante empresarios en el Palacio Nacional, la fortaleza de las finanzas públicas. Nosotros estimamos que va a haber crecimiento y no vemos que nos presente una situación de crisis económica, financiera. Estamos resistiendo incluso a factores externos, como la inflación y como algunas quiebras en bancos de países extranjeros. El mandatario reiteró que se espera un crecimiento del PIB del 3.5% para este 2023. Nos caímos con la pandemia, menos 8, 8.2%, la crisis económica más severa desde los años 30 del siglo pasado. Y ya, ya nos levantamos. Estamos nosotros estimando que vamos a alcancer este año 3.5%, aunque para la estimación que se entregó al Congreso, estamos planteando 3, pero ya en enero tuvimos crecimiento de 3.6%. O sea, está creciendo la economía. López Obrador reconoció que la inflación es la principal preocupación en materia económica para México, a la par que confirmó que el 5 de abril sostendrá un encuentro con mandatarios latinoamericanos para abordar este problema. Es otra preocupación, ya estamos atendiendo. Inflación, tenemos que cuidar, porque de nada sirve aumentar talarios si no controlamos inflación, porque esto significa perder poder de compra, poder adquisitivo. Entonces, ya está bajando y hay una tendencia a la baja. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y la zona metropolitana del Valle de México atraviesa la llamada temporada de ozono, que empieza en febrero y se extiende hasta el mes de junio, temporada en que las condiciones atmosféricas promueven la poca dispersión de contaminantes. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Humberto Musacchio. Y para darnos una idea, tan solo en el 2022 se registraron seis contingencias ambientales para la zona metropolitana del Valle de México. Y aunque en su mayoría son por ozono, en el ambiente también hay otras partículas suspendidas que estamos respirando, como las famosas PM10 o PM2.5, que obligan a establecer otras estrategias, además del hoy no circula, para mejorar la calidad del aire. Acerca de eso, nos comenta esta tarde el periodista Humberto Musacchio, a quien saludamos con gusto. Humberto, te escuchamos, bienvenido. Benica, buenas tardes. Efectivamente, estamos en días de contingencia ambiental y las medidas oficiales, que son las de siempre, de sacar de circulación automóviles, creo que no están dando resultado. En un interesantísimo artículo de Gabriel Saeed, Gabriel Saeed, que es uno de los grandes intelectuales mexicanos, quien por cierto tituló su artículo 30 años de error, refiriéndose al no circula. Bueno, pues dice que esta medida, el no circula, es un impuesto en especie que pagamos los ciudadanos y que no resuelve la contaminación ni la congestión del tránsito en la Ciudad de México. Prohibir el uso del auto uno de cada cinco días, dice Saeed, o Saeed, no reduce los viajes, solo los pospone. Claro, porque el que no puede mover su coche un día, pues lo va a mover al día siguiente, eso no tiene, pierde. El total de viajes no cambia, solo se reparte entre más vehículos, dice don Gabriel. El no circula, por otra parte, ha incrementado la compra de un auto adicional. Cada coche se queda sin empleo un día a la semana, lo que implica que 200 mil millones de pesos, 200 mil millones de pesos se quedan ociosos. Esa es la suma que le costó al gobierno de la Ciudad de México la nómina y su gasto en otros renglones en 2021. O sea, no es poco dinero, pero creo que tampoco estamos para tirarlo. Dice Saeed que esto es como construir casas y no ocupar una de cada cinco, pues es más o menos. De acuerdo con el INEGI al que cita, el número de autos en 1989 era de un millón 700 mil vehículos. Un millón 700 mil vehículos para 8.3 millones de habitantes de la Ciudad de México. En 2021 eran ya 6.2 vehículos, no vehículos en general, sino coches, para ser más preciso. O sea, se había multiplicado por cinco la cantidad de coches, pero el número de personas apenas creció un 10 u 11 por ciento. Esto es esto que demuestra. Bueno, pues que la medida del no circula no resuelve los problemas, los agudiza. ¿Por qué? Porque propicia un mayor uso de taxis y más congestión del metro y de autobuses, metrobuses y otros sistemas de transporte colectivo. De acuerdo con la Wikipedia, que cita don Gabriel, en 2014 había en la Ciudad de México 140 mil taxis. 140 mil. En cambio, en Nueva York eran solo 13 mil 605, o sea, la décima parte. ¿Por qué Nueva York tenía solo la décima parte si mueve a tanta gente? Bueno, porque se construyó más metro, más redes de metro, un mejor servicio, en fin. Yo creo que para la ciudadanía, coincido ahí con don Gabriel, se requiere una inversión mayor para ir resolviendo este problema. ¿Cómo qué? ¿Inversión en qué? Bueno, pues el más metro para empezar, eso es indispensable. Trollibuses, cablebus, autobús, de preferencia autobuses eléctricos, por supuesto, e incrementar el transporte escolar y el de personal, tanto como se pueda. Hoy cada quien va a la escuela o a su trabajo en su propio automóvil, pues yo creo que podríamos hacer mucho si hubiera un buen sistema de transporte colectivo, tanto particular como público. Hay que fomentar, dice don Gabriel, el uso de las bicicletas, mejorar la calidad de la gasolina, obligar al uso de convertidores catalíticos, esos que le restan fuerza contaminante a la gasolina. Hay que mejorar el sistema de semáforos porque hay muchos cruces en donde el semáforo es absolutamente inútil y solo sirve para alargar las esperas del SIGA. Hay que aumentar, ahí sí está medio discutible, don Gabriel, hay que aumentar el impuesto a la tenencia de autos y a las gasolinas. Pues sí, pues sí, pero ya pagamos demasiados impuestos, es lo que creo. Pero me parece que esta visión que tiene Gabriel Saiz es muy acertada, incide como muchas de las cosas que dice en la realidad y ojalá que las autoridades lo tomen en cuenta. Sí, Humberto. Y también poner una regularización más estricta de las emisiones de muchas de las empresas que también generan muchísima de esa contaminación que estamos respirando y que se les deja, que emitan toda esta contaminación sin ninguna restricción. Eso. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta la próxima. Buenas tardes. Y otra vez, descarrila un tren del Metro ahora en talleres de Ticomán. De acuerdo con autoridades, el incidente no afectó la operación de la línea 3 en la que se realizaron las corridas de los trenes de acuerdo con el itinerario establecido. Pero usuarios en redes registran retrasos. El servicio de transporte colectivo Metro informó que el personal de investigación e incidentes atienden ya la situación con el fin de conocer las causas del hecho. Un nuevo incidente se registró la mañana de este jueves en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Ahora se reportó que un vagón de uno de los trenes se descarriló en el área de vías del taller de Ticomán en la estación de Indios Verdes de la línea 3. El metro informó que personal de investigación de incidentes relevantes acudió a la zona de vías secundarias en el taller Ticomán para tomar conocimiento de las causas del desacoplamiento de un vagón en la vía que ocurrió esta mañana. Explicaron autoridades de este transporte público de la capital del país. A través de una tarjeta informativa, el metro destacó que técnicos especialistas de las zonas de trenes y vías realizan maniobras para acoplar al vagón e incorporarlo a la zona de taller. No se reportaron heridos por el accidente. Luego del incidente ocurrido en los talleres de Ticomán, algunos usuarios reportaron breves retrasos, pero en general no se vio afectada la operación del servicio en la línea 3 del metro en donde las corridas de los trenes se desarrolló de acuerdo al itinerario establecido. Los constantes retrasos en las diferentes líneas y cortocircuitos han molestado a los usuarios de este importante transporte. Hoy, además de que se descarriló un vagón en Indios Verdes, también hubo servicio provisional en la línea 7 debido a revisión del suministro eléctrico. Por ello, solo hubo corridas de Barranca del Muerto a Tacubaya por ambas vías. Personal del sistema de transporte colectivo Metro laboró para reanudar el servicio en su totalidad. Para pulso de radioeducación, Reinaldo Cerecero. Y en reñida votación llega a la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México la exministra de la Suprema Corte de Justicia con perfil conservador, Margarita Luna Ramos. El Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios designó este jueves como nueva integrante de esta Junta de Gobierno a la ministra en retiro de la Suprema Corte en lo que significa la primera vez en 30 años que se atiende una propuesta de candidatura de la Facultad de Derecho y no del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como se recordará, la actual Junta de Gobierno de la UNAM tiene en sus manos la responsabilidad de designar al próximo rector de la UNAM. Esto va a suceder en noviembre próximo luego de que el actual rector Enrique Graue culmine su segundo y último periodo en ese cargo. Y se realiza en Puebla el primer coloquio nacional de las Defensorías de las Audiencias donde se dejen claro que quienes asumen ese cargo no trabajan para el medio de comunicación ni sus directivos, sino para defender los derechos de quienes escuchan y ven esos medios. Las Defensorías de las Audiencias deben actuar con plena libertad. Su función no debe ser acotada por funcionarios e incluso por los propios directivos de los medios de comunicación. Estas Defensorías solo responden a las Audiencias. Así se aseguró en el primer Coloquio Nacional de Defensorías de Audiencias de la Red de Radios Universitarias de México que se llevó a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gerardo Albarrán, defensor de las Audiencias de Ibero Radio, señaló que la labor que realizan es en favor de las audiencias. Pero la Defensoría, el Newsomusman, el editor, nosotras, no trabajamos para el medio, sino específicamente para sus audiencias que son las únicas ante las que respondemos. Y así como esto, es indispensable para la función de una Defensoría de las Audiencias garantizar su independencia. En tanto, la académica Beatriz Solís de la Universidad Autónoma Metropolitana señaló que las Defensorías deben realizar un trabajo pedagógico en favor de las Audiencias. Estoy convencida de que la figura de las Defensorías, independientemente de que estén en medio público o en un medio social, debe de ser más que un buzón de quejas. Debe de ser un trabajo pedagógico, debe ser un acompañamiento, debe de ser una fuente fundamental de información acerca del servicio que nosotros les estamos ofreciendo, que son los contenidos. Alejandro Cárdenas, presidente de la Red de Radios Universitarias de México, señaló que es importante promover la labor que realizan las Defensorías. Aunque no esté en el interés de la mayoría de los medios de comunicación, es decir, no está en el interés público hablar de Defensorías, nosotros tenemos que construir agenda como red, nosotros tenemos que posicionar ese tema no solo en los medios, sino en las diferentes instancias. Ana Cecilia Terrazas, defensora de las audiencias de radioeducación, señaló que en esta emisora las audiencias defienden sus derechos. Es que las audiencias de radioeducación son audiencias que de por sí se llaman y son radioeducadas y sí lo son. Y, bueno, no solo responden muy bien y cada vez, cada vez, digamos que colocan en el espacio menos opiniones muy personales y gustos y disgustos, sino que ya pelean derechos, sino que debo decir que la institución ha respondido espléndidamente bien. Para Pulso, de radioeducación, Sosimo Díaz. Y también avanzan los preparativos de la decimocuarta Bienal de Radio que se realizará en septiembre de este año en Tlaxcala. La decimocuarta Bienal Internacional de Radio tiene un par de novedades, una nueva categoría y el premio de Arte Sonoro para la radio que forman parte de la convocatoria del concurso internacional de producciones radiofónicas de dicha bienal. En conferencia de prensa celebrada en la Corteca Nacional, Jesús Alejo Santiago, director de Radio Educación, recordó cómo nuestra emisora promueve y apoya el arte sonoro y habló de su importancia. Muy, muy importante porque nos permite, como decíamos, no solo tratar de regresar a nuestros orígenes sino seguir mirando hacia el futuro porque no dejan de ser estas exploraciones este radioarte, este arte sonoro, unas nuevas maneras de ver al mundo, de entender la realidad que estamos viviendo, sobre todo a partir del tema de la bienal. Periodismo y cultura para la paz, me parece que eso resulta fundamental en nuestro tiempo. La nueva convocatoria y premio de arte sonoro para la radio es posible gracias al apoyo de la Fonoteca Nacional El Exteres a Arte Actual de Limbal y la Casa del Lago de la UNAM. Se busca estimular la creación de producciones que promuevan la experimentación y las posibilidades del lenguaje sonoro, destacó Francisco Rivas Mesa, director de la Fonoteca Nacional. Cuán importante es la creación sonora en un país como México hoy en día y que esta historia en parte, si bien reciente, porque quizás es una historia de unos 20 años, 20, 25 años, qué importantes han sido estos 25 años en la creación de una escena sonora muy viva y muy poderosa de la que creo yo que podemos decir sin pecar de exceso de soberbia que es una de las más importantes en Iberoamérica, la de México. Los detalles de la nueva categoría y postulación al galardón están disponibles en radioeducacion.edu.mx diagonal bienal para pulso de radioeducación Verónica Romero. Y hace un par de días el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar a las leyes minera de aguas nacionales y del equilibrio ecológico. Entre los cambios que se proponen está la reducción de las concesiones mineras de 50 a 15 años. Además, se incluye que las concesiones serán prorrogables por una sola ocasión para un periodo igual y que estarán condicionadas a la disponibilidad del agua, al impacto social, así como a la consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas, con lo que se pondría fin a 30 años de una ley depredadora como ha sido considerada la actual legislación minera. El proyecto ha generado, por supuesto, la reacción negativa en la Cámara Minera de México, la CAMIMEX, porque dicen implica fuertes repercusiones en materia de inversión para el sector minero y también en otros sectores industriales relacionados con la producción de materias primas. En contraparte, ha recibido el visto bueno por organizaciones como Cambiemosla Ya, que ha documentado la depredación del sector minero en México. Para hablar de este proyecto, saludamos con muchísimo gusto a la doctora Leticia Merino. Ella es integrante de la colectiva Cambiemosla Ya, quien nos va a dar su opinión. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, además soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, pero agradezco muchísimo el espacio. Gracias, doctora Leticia. Y su medio tan importante. Pues a ver, al fin, al fin le van a entrar al debate que ha estado tan postergado con esta ley minera que lleva 30 años de vigencia y que pues nomás no se le entraba a la discusión. ¿Cómo la ve usted? 30 años, 30 años de despojo a muchos pueblos, a muchas comunidades, de despojo de las tierras, legalizado, permitido por la ley en favor de las corporaciones mineras, 30 años de despojo del agua, de dejar sin agua a los habitantes de muchos pueblos. Por ejemplo, en Sonora y Zacatecas la minería consume más agua que la población, o sea, no se mide el agua que literalmente no se mide el agua que se consume, toda el agua que encuentran al excavar. En este marco tremendo, tienen derecho, esta ley les concede derecho a extraerlo sin cuantificarlo ni pagar derechos ni nada. 30 años de violaciones a derechos humanos, como en el caso tremendo de los 43 mineros sepultados en pasta de conchos, del desastre de Minera México, del derrame de miles de metros cúbicos, de metales pesados y ácidos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando a más de 25 mil personas, sin que esto, digamos, quedando grandes corporaciones millonarias como el Grupo México en la impunidad total. Entonces, celebramos muchísimo esta iniciativa del Ejecutivo Federal, o sea, que responde a reclamos de miles de gentes que han sufrido los impactos de esta ley tremenda, que no tiene ningún límite, o sea, que permite bajo la cual se han establecido concesiones en 74 áreas naturales protegidas en cabeceras de cuenca, en sitios arqueológicos como Xochicalco, en el lecho marino, generando también daños ecológicos de tamaño global. Entonces, bueno, yo creo que es una muy buena iniciativa y me gustaría destacar los puntos más importantes. Sí, vámonos con los puntos positivos, las herramientas que se están planteando en esta iniciativa, sobre todo para la protección de ecosistemas y el cuidado del agua, que cada vez es menos. y de la salud humana, porque yo creo que somos parte de los ecosistemas y la falta de agua y la contaminación del agua, sí, pues redunda en cánceres, en discapacidad de niños, etcétera. Bueno, yo creo que de entrada un punto muy importante que era un punto de Cambiemosla ya, yo quiero decir que en Cambiemosla participan 22 grupos de organizaciones comunitarias, además de algunas ONGs y académicos, el primer punto es que quita el carácter de preferente a la minería. La minería en la ley vigente es considerada una actividad que tiene preferencia sobre la conservación de los ecosistemas, sobre la suficiencia alimentaria sostenida en gran medida con la agricultura campesina, sobre el derecho humano al agua, sobre el turismo ecológico, o sea, si hay minería, la ley dictamina que tiene preferencia y quítense a un lado, o sea, no se puede seguir desarrollando manejo forestal comunitario, agroecología, etcétera. Entonces, eso, la iniciativa presidencial, bueno, se concuerda con los puntos que hemos manejado y se quita. También, algo que me parece muy positivo es el tema que se establece el consentimiento previo, libre y informado, o sea, no solo es el tema de los 15 años, y bueno, estoy saltando de temas, pero el tema de los 15 años que hoy yo leía algunos articulistas en Reforma que decían que se necesitaba mayor tiempo para las concesiones por el tema de inversión tecnológica y demás. Esto es, esto es falso. Realizamos en la colectiva con el doctor Jorge Peláez un análisis comparativo de las leyes mineras que el resto de América Latina y de los Estados Unidos y de Canadá y la ley la ley mexicana creo que junto con la chilena son las que dan estos plazos tremendos de 50 años prorrogables a otros 50, o sea, de 100 años. Guatemala, Colombia, Ecuador establecen plazos de 15 y cuando mucho 25 años y estos países que son eminentemente mineros contra Perú. entonces esto no es cierto y lo que permitía estos plazos tan largos en extensiones sin límite es la especulación financiera sobre las concesiones. O sea, hay muchos proyectos que no han llegado todavía a minas pero que ya están generando recursos millonarios a partir de la especulación financiera y esto es algo que también se quita en esta nueva ley la posibilidad de vender y comprar las concesiones y especular con ellos y se establece que la Secretaría de Economía que el Estado mexicano cada vez que se venda una concesión es como si se hiciera una nueva concesión. Se tienen que pasar una serie de pasos conseguir una serie de permisos para dar la concesión y esto es otro punto que me parece muy importante además del que acabo de mencionar que es que para contar con una concesión además de que se va a hacer un concurso donde el Estado analiza cuáles son las mejores propuestas en términos económicos sociales y ambientales se requiere tener antes el consentimiento previo, libre y informado según están los mejores estándares internacionales de consulta y probar que existe ese acuerdo antes de que se conceda la concesión en la actualidad lo que se hace es que se concede la concesión y la gente no se entera de que su tierra está perdida está concesionada hasta que hasta que empiezan las obras las obras de la actividad minera y no pueden hacer nada doctora o es muy costoso reclamar entonces esto esto se añade la necesidad de un consentimiento previo de estudios previos se acorta el plazo y está el tema del agua porque se modifica también la ley de aguas nacionales y se establece que para tener una concesión minera y esto va a operar de manera retroactiva se tiene que tener una concesión de agua para uso minero y para tener una concesión de agua de uso minero se tiene que probar que en el lugar donde están trabajando las corporaciones mineras no hay estrés hídrico o sea que la población no va a padecer a costa de las mineras como sucede actualmente en muchos lugares particularmente en las zonas secas del país las zonas áridas donde se lleva a cabo la mayoría de la minería y donde las gentes tienen que con gentes muy pobres tienen que comprar agua de botellón hasta para lavarlos claro oiga doctora las mineras bueno nada más quiero acabar con ese punto entonces el que se subordine una concesión minera al derecho humano al agua me parece muy importante y eso va a afectar a las mineras que hacen cielo abierto minería de cielo abierto en el norte y eso va a afectar también a las que ya están operando porque para seguir operando tienen que obtener esta concesión del agua que se basa en que no haya estrés hídrico y no ocupen las mineras más del 30% del agua de la junta entonces esto me parece algo que hay que aplaudir además de que se prohíbe la minería de áreas naturales protegidas y la minería submarina que como decía yo que permite la ley actual genera destrozos muy grandes en los ecosistemas marinos sí rápidamente doctora cómo ve el comienzo de esta iniciativa de la discusión en el congreso porque ahí es donde después las iniciativas pues se quedan a dormir el sueño de los justos pues yo creo que esto va a ser menos posible porque es una iniciativa presidencial porque hay conciencia de parte del gobierno federal de instancias del gobierno federal quisiera subrayar la relevancia que ha tenido la participación de la secretaria de medio ambiente y recursos naturales y la participación que ha tenido la secretaria actual de economía bajo la titular actual que es muy consciente de que otro tema de que las empresas pues no contribuyen no pagan impuestos prácticamente y son todo menos transparentes entonces yo creo que por una parte estamos muy optimistas porque es una iniciativa que viene del ejecutivo federal en algunas de cuyas instancias hay mucha conciencia mucha conciencia la iniciativa la expresa claramente y claro que va a haber en el congreso voces en contra yo conmino a los legisladores de todos los partidos digamos a legislar en favor de México tenemos también un poco más de preocupación no tanto por el congreso donde hay que trase mucho trabajo sino por el senado este donde hay hay grupos que están con poder que están ligados a la minera pero este yo quiero pensar espero que haya una gran movilización ciudadana que pues que haga que nuestros legisladores legislen de manera responsable por el futuro de México doctora Leticia Merino le agradecemos muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación y mantenemos el contacto si no los permite muchísimas gracias va otro de vuelta muchas gracias escuchábamos a la doctora Leticia Merino integrante de la colectiva cambiémosla ya en entrevista con los noticiarios Pulso de Radio Educación y nos vamos al mundo con el objetivo de minimizar los residuos y gestionarlos de mejor manera este jueves se conmemora el primer día internacional de cero desechos en respuesta al creciente impacto de los residuos en la salud humana la economía y el medio ambiente esta conmemoración tiene como objetivo animar a todas las personas a prevenir y minimizar los residuos y promover un cambio social hacia una economía circular al tratar la naturaleza como un vertedero estamos cavando nuestras propias tumbas es hora de reflexionar sobre el peaje que los residuos están cobrando en nuestro planeta y de encontrar soluciones a esta gravísima amenaza dijo el secretario general Antonio Guterres la humanidad genera anualmente más de 2 mil millones de toneladas de residuos sólidos urbanos de los cuales el 45% se gestiona mal si no se toman medidas urgentes esta cifra aumentará hasta casi 4 mil millones de toneladas en 2050 y en este mismo sentido el programa de la ONU para el medio ambiente y el Instituto de Formación Profesional e Investigaciones publicaron un informe que revela que el 99.9% de los residuos electrónicos en Asia Occidental se gestionan mal debido a que este tipo de desechos que podrían duplicarse en el 2050 contienen componentes peligrosos que pueden dañar el medio ambiente y la salud humana de lograr el cambio hacia una economía circular se podría comercializar un 33% menos de aparatos y se reducirían estos residuos en un 14% según el informe perspectivas de los residuos eléctricos y electrónicos en Asia Occidental para el 2050 y es que además de proteger la salud y el medio ambiente la transición a una economía verde tiene el potencial de convertirse en una fuente de crecimiento económico crear nuevos puestos de trabajo y oportunidades de inversión fue detenido y puesto bajo arresto en Rusia el periodista del diario estadounidense The Wall Street Journal Evan Herkovich acusado de espionaje el reportero estará provisionalmente detenido dos meses el Kremlin aseguró sin dar detalles que Herkovich había sido descubierto con las manos en la masa advirtió a Washington que no tome represalias contra los medios rusos RFI nos informa Las autoridades rusas han detenido al periodista estadounidense Evan Herkovich trabaja para el diario Wall Street Journal está acusado de espionaje según ha confirmado el Servicio Federal de Seguridad el FSB fue detenido en la ciudad de Katerinburgo sospechoso de actuar siguiendo órdenes de Estados Unidos para recopilar según las autoridades rusas informaciones que constituyen secretos de Estado sobre las actividades del complejo industrial militar ruso se enfrenta a una posible pena de hasta 20 años de cárcel y que había hecho este periodista para acabar en esta situación parece que ha estado investigando sobre el grupo Wagner el grupo que ha enviado el grueso de mercenarios a luchar a Ucrania según medios locales había recabado la opinión de residentes locales sobre Wagner también había visitado ciudades cercanas a Katerinburgo donde se encuentran ubicadas empresas de producción de tanques un sector crítico en un momento en el que se calcula que Rusia ha perdido más de 1.600 carros de combate en un año desde Talín para Radio Francia Internacional Xavier Coras y The Wall Street Journal exigió la liberación urgente del reportero mientras que el gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Rusia salir inmediatamente de ese país a través de un comunicado la vocera de la Casa Blanca Karine Jampier dijo que el gobierno estadounidense está preocupado por la situación del periodista y que el presidente Biden mantiene comunicación con el diario y la familia del detenido de igual manera el Departamento de Estado ha contactado al Kremlin para garantizar que Gherkovich tenga acceso a personal del consulado estadounidense por otra parte en Bielorrusia fue arrestado el padre ruso separado de su familia por unos dibujos de la niña contra la ofensiva en Ucrania será entregado a Rusia donde fue condenado a dos años de cárcel en el dibujo se veían misiles junto a una bandera rusa dirigidos contra una mujer y un niño al lado de una bandera ucraniana la directora de la escuela avisó a la policía en los comentarios del padre de la niña contra la operación de Moscú opinión y análisis de los hechos noticiosos una mirada diferente con Nuria González si Nuria eres tú el drama de las mujeres usadas como vientres de alquiler y la impunidad que gozan algunas mujeres de alta sociedad en España para tener acceso a hijos mediante la renta de úteros es el tema de nuestra colaboradora Nuria González abogada y activista de la escuela bienvenida Nuria te escuchamos muchas gracias por esta nueva entrada está muy chula me gusta mucho pues esta semana ha sido un ciclón llevamos 48 horas que solo hablamos del caso de un vientre de alquiler que ha contratado Ana García Obregón yo no sé si les consenará mucho pero aquí es una actriz presentadora muy famosa porque lleva como 50 años de carrera porque la señora tiene 68 años 68 años una familia ya adinerada del régimen franquista una familia muy acomodada de la alta sociedad como tú bien dices esta mujer siempre estuvo en cámara siempre la vimos hemos visto toda su vida tuvo un hijo al que ella presentó y siempre también lo vimos crecer y tal y este hijo desgraciadamente hace me parece tres años murió de cáncer muy joven ni siquiera cumplió 30 años y ella se sumió en una depresión totalmente entendible y ahora de repente ha salido con las imágenes en portada de la revista Hola que se ha comprado que ha adquirido una bebé una niña mediante vientre de alquiler en Miami claro han habido muchos casos de famosos que han adquirido vientres de alquiler niños mediante vientres de alquiler pero en este caso lo que ha llamado también mucho la atención es como todo el mundo por esas fotos porque se la ve a ella saliendo de la clínica de Miami en un carrito como si hubiera sido ella la que hubiera parido con lo cual ya es el sumum de la locura y además a nadie se le escapa que esta mujer tiene 68 años tiene casi 70 años cuando esa niña tenga 20 años su madre tendrá 88 años y es que todavía está viva con lo cual ha destapado y ha hecho que la gente gente que ni siquiera nunca había reaccionado al tema de los vientres de alquiler pues reaccionara y ha habido como un ciclón que incluso se ha convertido en tema político de estado todos los políticos se han mojado y la reacción más interesante ha sido la del Partido Popular de la derecha que en un principio quiso subirse al carro para decir que el Partido Popular hasta ahora siempre había mantenido una posición contraria a los vientres de alquiler pero alguien algún asesor de estos que tiene ideas fantásticas creyó que era el momento de abrir el melón y la oportunidad y de repente ayer dijeron que se estaban dispuestos a hablar del asunto y metieron por medio pues toda esta falsedad de la gestación subrogada altruista que es siempre lo que quieren vender y demás pero hoy ya Feijó ha dado un paso atrás y ha dicho que no que no que esto ahora no toca que es un tema que ahora mismo hay cosas más importantes lo que ha sido escandaloso absolutamente escandaloso es como los medios de comunicación en algunos casos se han volcado en ver que en intentar excusar a esta mujer en que hay pobrecita mujer que como lo está pasando tan mal porque se le murió un hijo pues mira ahora se ha comprado una bebé y ahora va a estar más feliz ella de hecho las declaraciones que hace en sus redes sociales es que literalmente algo así como ha llegado una nueva luz de amor a mi vida ya nunca más estaré sola con lo cual vemos claramente que esa mujer lo que ha hecho con ese bebé es adquirir un bebé terapia porque claramente lo que está intentando es taponar el dolor de una pérdida importantísima con una bebé lo que nadie se ha parado a pensar nadie evidentemente la gente que criticamos el asunto y esto sí que la verdad es que se nos ha dado mucha voz en los medios cosa que otras veces no había pasado yo mismamente he estado hablando con muchísimos medios de comunicación sobre este tema y hemos tenido la oportunidad de poder explicar de verdad toda la industria que hay detrás de los bienes de alquiler porque en este caso es flagrante flagrante una señora de 68 años viaja a Miami desde España y se compra una bebita todo el mundo se ha fijado en esa imagen de esta mujer de Ana García Obregón saliendo de la clínica en un carrito como si hubiera como si realmente ella incluso fijaros hasta donde llega la perversión incluso llevaba la pulsera que se pone a la gente cuando entra en los hospitales de paciente la pulsera con los datos la llevaba puesta como si ella hubiera tenido que recibir algún tipo de tratamiento entonces lo que sí no se ha dicho en ningún momento es nadie se ha querido fijar en la madre dónde está esa madre o sea dónde está la que sí realmente ha parido dónde está esa mujer qué atención médica se está siguiendo y obviamente hemos tenido que explicar que las mujeres que fungen de vientres de alquiler una vez paren son expulsadas de los hospitales porque ya no se invierte en ellas ni un euro ni un peso más y seguramente esa mujer que sí ha parido y que ha sido víctima de explotación reproductiva está en su casa donde quiera que sea sin atención médica sin ningún tipo de cuidado mientras que la otra se la sacan del hospital de Miami como si realmente hubiera tenido un proceso de parto ha sido todo como muy loco sí el pago del servicio completo basta la ilusión de haber sido la madre biológica qué terrible historia rápidamente Nuria en menos de un minuto qué dice la legislación española respecto a esto está prohibido en España está prohibido por eso la gente que lo hace se va al extranjero a hacerlo a explotar mujeres en el extranjero porque en España está prohibido solo que tenemos un resquicio legal que permite que los niños que nacen en el extranjero de españoles se inscriban en los consulados del extranjero de España con documentos legales del país donde nacen por lo tanto lo que ha hecho esta señora es ir a comprar una bebé a Estados Unidos y lo que ha inscrito en el consulado español ha sido el documento americano como en América es legal pues eso es un fraude de ley que permite que entren niños de explotación reproductiva en España Terrible Nuria pues te agradecemos muchísimo tu participación en Pulso de la Tarde muy buenas tardes Muy buenas noches Hasta luego buenas noches para ti Adiós Adiós para usted este 30 de marzo del 2023 en la redacción Eliud Hernández y Ana Aguirre Coordinación Nacional Elizabeth Montes Coordinación Internacional y Realización Josefina Mulato Edición de Notas Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez Redes Sociales Roberto Hernández Tania Nicanor y Fernanda López Atención de Llamadas y Whatsapp Gina Mesa Controles Técnicos Marco Esteves y en la lectura de la información se despide Lenica Ávila y nos queremos sumar las compañeras del Pulso de la Tarde y todos los compañeros de Radio Educación a la tristeza que embarga a la familia de nuestra compañera Carmen Vega a la Chaparrita les enviamos un cordial y un abrazo caluroso